Juan Dosal y el árbitro señor Arturo Bricio. Ya está la segunda parte, ya está atacando a Yoví. Empieza el Monterrey en plan de ataque, el Tigres. Iba por la pelota por parte de Damián Álvarez, el balón va para afuera del campo por la línea de banda. Saca la palma Rivas, pone directamente sobre Juninho. De Juninho al medio campo, ahí la pierde Tigres, se la dan a Chupete. Se va a tres cuartas partes de la cancha, va avanzando. Dribla para tirar, tira, gol. Gol de Chupete, un error en la media cancha, igual que la terminación de la primera parte. Abre el camino para el gol, el Chupete hace una jugada genial, quitándose dos hombres de enfrente para colocar la pelota al ángulo inferior de la derecha. Y anota el Chupete, su aso, su primer gol en su vida a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, enloqueciendo a la hinchada rayada. Te dije, te dije. Una jugada increíble. Le hace la pasada a Yoví, mejor un poquito más atrás con Severo, avanza Severo, corredor del área, busca el desborde, frena, puede mandar el centro, le marca Salcido, mejor va a jugar en apoyo con Yoví, este en diagonal hacia el frente con el chelito delgado, más atrás con él, Chupete, gol, 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 del Monterrey, Chupete. En una diagonal retrasada, encuentra la pelota completamente solo dentro del área, y de un derechazo fulminante, fusila a Enrique Palos para poner adelante a la pandilla del Cerro de la Silla. Al minuto 19 de la primera parte, el Monterrey ya gana el Clásico 98, Víctor Manuel Hernández. Y merecidamente, hay que decirlo, ya estábamos mencionando los problemas que Tigres en el sector defensivo está presentando, constantes errores, falta de concentración, no hay tranquilidad para salir con el balón tocando. Ahorita Tito Villa está hablando mucho con sus defensas, y en esta jugada, donde vemos una vez más que Marvin Chávez se convierte en un elemento que genera peligro, que ahora es el lado izquierdo apoyándose con la Yoví para nuevo enviar crece de centro, atravesando toda la área chica y nadie poder cortar para que Chupete fulminara con un punterazo perfecto, 1-0 de manera justa, Monterrey gana el Clásico. La tira Dorland Pabón, toca hacia el centro del campo, aforita el círculo en la cancha, ahora de pierna derecha la tiene Zavala, la deja en tres cuartos de cancha con Arachelito, extiende hacia la derecha con Severo Mesa, Severo hacia el centro del campo, la tiene ahora Chupete Suazo, levanta la cabeza, muy bien acá, Lucas Silva con Chupete, la tiene Chupete, Chupete para Dorland, Dorland viene con Chupete, remate, gol, gol, gol de Chupete, jugada de Dorland Pabón dentro del área, toca hacia atrás, llega Chupete, y empuja la pelota al minuto, 22 de acción, el partido está uno por uno, ¡Víctor Manuel Hernández!